Beyoncé no ha dudado en mandarle sus mejores deseos a los papas primerizos Kim Kardashian y Kanye West. Para ello ha utilizado las redes sociales y con toda la experiencia que la avala tras el nacimiento de su hija Blue Ivy, la cantante les ha aconsejado que disfruten del momento juntos. Con estas palabras ha acallado los rumores de que Yee Kim no mantienen una buena relación. La cantante ha subido en su web esta fotografía en la que felicita a la pareja por su reciente paternidad, demostrando un acercamiento a Kim Kardashian. Recordemos que su marido Yee-C y Kanye West mantienen una gran amistad, por lo que era lógico que Beyoncé diese este paso para que su esposo siga teniendo esta magnífica relación con Kanye. Y es que parece que Kim y Kanye viven muy buenos momentos. Después de un embarazo complicado, la celebrity vuelve a recuperar la sonrisa junto a su marido y su hija. A partir de ahora, solo le queda disfrutar.